¡Suscríbete! Este servidor pues más que todo tiene Hunger Games, tiene Parkour, tiene Replay, tiene Skyward y Survival Al igual que también tiene creativo y también tiene un poco de PvP que la verdad está súper genial Y bueno chicos por acá tenemos los diferentes, pues más que todas las diferentes cosas Aquí tenemos como este Creative Lands, tenemos Unreal Lands y también tenemos los minijuegos que ya les comentaba Por acá podemos ver que el servidor está bastante genial, por acá pues está el lobby, la verdad está súper padre Y bueno chicos vamos a venir a esta zona para ver qué hay por acá Y bueno pues nada, maldito sea, aquí está este aldeano bien loco, a ver vamos a ver por acá Dice Raiden, a ver si lo tocan te mete a una partida, a ver creo que es para PvP o así como les digo el servidor Está en inglés y pues nada vamos a ver por acá, no sé si es en inglés o no sé, creo que es en ruso Pero la verdad el servidor va bastante bien, a ver vamos a entrar a minijuegos como pueden ver le damos aquí Y nos mete a un lobby totalmente externo de minijuegos como pueden ver aquí tenemos Skyward Tenemos Faction, creo que es Faction, por acá tenemos minijuegos, tenemos unos minijuegos Y por acá tenemos, a ver, aquí tenemos, no sé, la P, WTF La P tiene una P, WTF Y bueno chicos, por acá tenemos un, como les digo la verdad está súper genial Está muy loco el servidor, está bien perrón Y bueno chicos, como les digo está súper padre Y bueno chicos, solamente para agregar o para entrar a un minijuego en sí Solamente lo que tienen que hacer pues es irse a una de las zonas estas Y bueno, por ejemplo, si tú quieres jugar o por ejemplo quieres entrar a Creative Lands Pues solamente le tocas ahí o todo eso Y bueno chicos, vamos a ver acá, a ver, vamos a entrar a Skyward Que es lo que más me llama la atención, vamos a ir por acá Vamos por Skyward Y digo que va a estar súper genial, a ver, vamos, 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 vamos Vamos a Skyward Oye baby, a ver, vamos a ver por acá Y bueno chicos, vamos entrando Skyward, Skyward Y solamente le damos aquí chicos A ver, a ver, creo que ahí está, ahí está, ahí está Ya me metió una partida de Skyward Y como pueden ver aquí estamos en la partida de Skyward Este va a empezar Y como les digo chicos, la verdad este servidor está súper genial Está muy pero muy padre Y como les digo, está bastante genial Y bueno chicos, ya saben que en la descripción tendrá el IP Y pues nada, pasamos a como agregarlo Y bueno chicos, para agregar este servidor Solamente lo que tienen que hacer es en IP Poner la IP que la tendrá en la descripción Solamente es emb.mcp.me Y en el puerto es 19132 Solamente es lo que tienen que poner En el nombre ya saben que no afecta nada Incluso es para identificarlo En este caso yo le he puesto de brrrr Así que bueno chicos Ustedes le ponen lo que ustedes quieran Y bueno chicos, solamente le dan en añadir servidor Y una vez añadido Ya está Ya fue igual Ya puede entrar al servidor Y pues más que todo está jugando ahí en el servidor Que está bastante genial Así que bueno chicos, yo me despido Yo te agradecemos a este video Yo me despido Hoy hace mucho Ya saben lo que les puse un like Y nos vemos Y bueno si estás en busca de juegos baratos Ya sabes que si G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero